Chicos, si no queréis acabar como el pelo tocino este que no le dio me gusta al último vídeo del canal Tenéis que reventar el botón de me gustas, vamos todo el mundo, like a tope que supera los 30.000 likes Si no queréis acabar como este pelo tocino Ja, 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 ja Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal De que así nos encontramos en la página de este nuevo simulador, chicos Que vosotros me habéis pedido en los comentarios del último simulador Primero de todo, decir que si escucháis un ruido de fondo Es un ventilador, un aire acondicionado que tengo aquí cerquita de mí Porque me estoy muriendo de calor tanto es así que ayer me quemé la mano No fue por el calor, fue, bueno, sí, por el calor evidentemente Me quemé cocinando y por eso tengo la mano así Hoy vamos a jugar Mega Noob Simulator Un juego en el que supuestamente vamos a pasar de ser un noob normal A ser un noob super mega chetado del infinito Chicos, para más juegos como este en el canal, para más simuladores, dos cositas Lo primero, like a tope si os gusta este tipo de contenido en el canal No olvidéis ese me gusta, esa manita arriba lo haría con esta Pero es que me duele, tío Y en los comentarios ponedme qué otros juegos queréis que juegue en el canal Ahí estamos entrando, chavales Mega Noob Simulator, además hay peleas de noobs Vale, vamos a darle aquí a jugar Perfecto, el juego está en beta Mata a los beacons, a los beacons para conseguir fuerza y monedas Madre mía, pero aquí este Eh, o sea, ¿qué me pasa, brother? Vale, hay que pegar a este, ¿no? Vale, vamos a intentar matarlo, es el objetivo de hoy ¡Matar al beacons! ¡Mare perro! Toma, 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 toma Beacons, ala, y sale corriendo y todo ¡No huyes, perraco! Toma, vamos Dice, este es el mega bacon malvado Eh, uno de los hombres que te están esperando en el volcán Puedes conseguir upgrades, power, mascotas y monedas en la tienda Puedes intercambiar aquí las cosas por objetos raros Puedes ir al mercado negro para conseguir objetos raros Voy a quitar la música que suena demasiado Oye, ¿qué le pasa a mi culo, colega? O sea, ¿qué le pasa a mi culo? Es súper extraño Vale, supuestamente... Tengo multiplayer, ¿no? Me gustan a mí las cosas Inventario, eh, upgrades, no tengo nada Power up, mascotas, estadísticas, skins En el menú tengo, eh, los settings, los revirs, el tutorial ¡Hala, pedazo de lupa ya acá, chavales! Pero si tiene... Mira, mira, qué culazo que tiene, hermano Pero, 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 pero es que es todo músculo, colega Bueno, me agarra con esos glúteos Y me revienta la vida O sea, prefiero no acercarme, eh A ver, esto es para... Eh... ¿What? Yo pongo dos monedas, que es todo lo que tengo ¿Qué ocurre? ¿Y ahora qué? ¡Ah, intercambiar monedas por... Eh, perdón, cabezas por monedas! ¿What? Vamos a pillar el... El premio diario 100 monedacas Ahí está, sí señor Y aquí tenemos las... Eh... Las cosas... ¡Ah, mira, mira! Vale Incrementa en... El daño, ¿vale? Comprar Perfecto Eh... Comprar Perfecto ¿Y esto qué hace, tío? Aquí podemos comprar como los ataques Un ataque envenenado Ataque explosivo Ataque de confusión Aquí las mascotas También se puede comprar directamente Y los game passes Vale, vamos a ver si Ahora los noobs se mueren mucho más fácil ¿Dónde hay un noob, por favor? Noob, noob, noob ¿Qué es esto? Noob, noob ¿Qué es esto? Vale Ah, que me lo compre, ¿no? Vale, me dice básicamente Me compre todo, ¿no? ¡Nope! Vale, no me he dejado comprar esto Perfecto Bueno, vamos a ver si puedo Buscar un noob La verdad no sé dónde hay otro Acá, mira Hay diferentes zonas Me he gastado todo el dinero, bro Y había diferentes zonas ¡Oh! Tenemos dos Mirad, aquí por 25 puedo entrar Y pasarme al siguiente nivel Vale, vamos a matar a este A ver, muere perro Muere perro Toma, toma, toma Vale, perfecto Muere, muere Muere Ahí está, perfecto Vamos a matar a estos chavales Vamos a la segunda zona A ver si por acá hay más noobs Porque de momento estos noobs No me sirven para mucho Recordad, chicos Abajo en los comentarios Necesito que me pongáis más Eh, hola Ah, 25 de fuerza No monedas Vale, vale, vale Necesito que me pongáis en comentarios Más Eh, simuladores para traer al canal Vale, que a mí antes me gustaba Mucho traer Bueno, me sigue gustando, ¿no? Pero ahora ya lo traigo mucho menos Me gustaba mucho traer simuladores Y me gustaría volver a traer simuladores al canal ¡Toma! ¡Perraco! ¡Toma! ¡Ahí está! ¿Puedo comprar fuerza directamente? ¿1500 de fuerza por 125 Robux? Eh Compramos Atención ¿Vale? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Mira mis pechotes, brother! ¡Ay! ¡Toma, toma, 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 chavales! ¡Toma! Vale, a ver si ahora puedo reventar la vida a algún noob por acá Noob Noob, no, mira, aquí hay... Vale, se la acaban de cargar Mira, mira Aquí hay noob, chavales Vamos a cargarnos a este noob El de debajo del árbol Mira aquí, perraco ¿Vamos? Le quito lo mismo, eh O sea, soy mucho más grande Pero le quito lo mismo, vale Vamos al siguiente sitio Por acá, perfecto ¡Vamos! Sí, sí De hecho, espérate que podemos avanzar un montón, eh Un montón Que estamos en la isla de los noobs ¡Ojo! Son bastante más grandes estos noobs, eh ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Míralo en la cara! ¡Míralo en la cara! ¡No les da un me gusta al vídeo! ¡Pues toma! ¡Toma por no darle like! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, seguimos avanzando Zona de 200 de fuerza Vale, vale, vale Ahí, ahí, ahí Toma ya, toma ya Vamos Zona de Bigger Noobs Islands ¿Vale? Pero podemos ir directamente a otra, ¿no? Toma, toma Mira, 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 mira Toma, 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 toma Toma, toma, toma ¡Vamos! Vale, me han dado 5 de fuerza No, no, no Seguimos avanzando, chavales Vamos a seguir avanzando 17.000 de fuerza Eh... No 1.000 de fuerza Así que puedo Venga, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá Perfecto 1.000 de fuerza Y a ver qué es lo que tenemos acá Estamos en la isla de... Los vulcanos ¡Oh! La base vulcano ¡Ojo! Que estamos ya en la base vulcano Vale, 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 vale Chavales, vale, chavales Hay... No, no No me deja No me deja ir por acá No, me dice que no ¡Qué mala gente, tío! Vamos a matar a este noob Tiene 1.000 de fuerza Vale, perro Vale, dale, 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 dale Bueno, noobs soy yo Este es un... Un bacon Les estoy llamando noobs Y son bacons realmente Me he confundido Vale, otro muerto Por acá ¡Perfecto! Y lo que estoy viendo Es que es súper grande Este juego, colega Mirad, hay una isla flotante Por acá Hay un montón de cosas Vale, y aquí hay un barco Es un destructor ¡Hala! Oye, ¿cómo llego hasta la parte de arriba Donde está el monstruo del jefe? Me gustaría acabar con el monstruo jefe Eh... No puedo entrar por acá, ¿verdad? ¡Hola, barquito, por favor! Vamos a comprar la siguiente mejora Que vale 80 Y me da cada vez 50, ¿no? Oye, eh... Mil... Espérate, vale 1200 la fuerza 15 Un momento, un momento 1200 la fuerza 15 1200 5000 por 45 25... Men ¿Pero qué hago gastándome el...? Vamos a comprar esto 25.000 25.000 monedas Ahí está, chavales Ahí está, ahí está, ahí está Vale, compramos todo, ¿no? Compramos esto 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 ¡Lo compramos todo, tío! Creo que me da para todo, ¿no? Vale, tenemos la fuerza 15 Hace ahora 180 de daño La verdad que no entiendo muy bien Por qué unas cosas Eh... O sea, vale, tampoco Bueno, vamos a comprar Mascotas Tenemos Eh... El payaso Por 15.000 El payaso ¿Cuánto hace? Ah, que los... Cuando... Mira esta mascota Vale, compramos esta por 10.000 Los noobs Perdón, los pelotocinos Cuando los, eh... Mato Hay veces que dan Como... ¿Esto qué es, tío? Dan probabilidades de conseguir cabezas Y luego las cabezas es lo que podemos conseguir aquí con dinero O en el mercado negro Que es este de acá Las cabezas Las podemos cambiar por skins super geniales Comprar cabezas Podemos comprar cabezas Skins super geniales Hola, el megabacon, colega ¿Me puedo comprar el megabacon? Un... Eh... De cristal De cromo ¡Hala, hala! Hulk ¿Me puedo convertir en Hulk por 500 cabezas? ¡Ojo! Me voy a comprar 750 cabezas Porque me quiero, eh... Convertir en Hulk ¿Vale? Ahora soy Hulk Supuestamente No sé muy bien cómo lo hago Eh... Equipar No sé dónde equipármela Confirmar No entiendo muy bien Vale, los tres no Las mascotas Vamos a comprar la mascota Esta que incremento No Vamos a comprar otras cabezas Ahora supuestamente sí que puedo Compramos esta mascota Y vamos a equiparlas Las mascotas En el inventario tenemos, eh... Los skins Equipar Supuestamente lo tengo equipado Vamos a las mascotas Sí Equipamos Acá Y equipamos acá Perfecto Tengo las dos mascotas ¡Y el skate, tío! ¡Qué guapo que es, tío! ¡Colega! ¡Me encanta! Vale, el salón de belleza no sirve para nada Oye, necesito avanzar más rápido, chavales ¿Cómo lo hago? ¡Es para matar a la gente aquí debajo! ¡Hala! Pero no me deja, tío No, no tengo posibilidad Vamos a comprar alguna mejora Bueno, la única que puedo Que es la de explosiva ¡Explosiva! Vale, tenemos el power-up explosivo Que eso no sé si va en el inventario No, va en el inventario Eh, power-ups Vale, explosivo equipado Vale, lo tengo equipado Las mascotas equipadas Esto nada Esto también está equipado Vale, pues Vamos a matar a alguien Eh, mirad Creo que puede ir a la parte esta Del cielo, tío Hay como para poder saltar por aquí Por los portales estos ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, 650 Sí que puedo 650 por acá Así que nos metemos en el portal este Que nos lleva a Es una de las islas No, vale Es una isla, tío Con helicópteros y todo Esto me mata ¡Muere! ¡Muere! ¡Hala! Increíble Increíble, vale Lo que pasa es que, claro, tío Esto como que avanza muy lento, ¿no? Vale Por acá Por acá Por acá Madre mía Madre mía Qué reventada, colega Madre mía Qué reventada Vale Eh, ¿cómo llego? A ver Es que quiero llegar, tío Quiero llegar donde el jefe ¡Eres tú el jefe! ¿Dónde está el jefe? ¡Dímelo! Nadie queda con vida para poder contármelo Vale 3.500 por acá No puedo seguir avanzando por acá Pero claro, tío Quiero Era En una montaña Era Necesito 2.000 de fuerza, chavales Teneditos Para poder subir por acá Si no, no me deja Vale Sí, que ya sé que no 2.000 de fuerza Vale Necesito 2.000 Por lo tanto Con 75 5 Robux podría Ya tengo 2.300 ¿Vale? Entonces ¡Venga! Vale Hulk ha crecido Y podemos pasar Vale Acabamos de entrar Vale, chavales Ojo Que entramos Ojo Que nos vamos Con el jefe ¿Esto me mata? No, no me mata Porque soy Hulk, chavales ¿Cómo me voy a matar un poquito de lava? Ni de coña Vale, chavales Robis suerte en comentarios Porque vamos a por el jefe Cuidado porque este es casi de mi tamaño ya, eh Vale No duran nada, colega Soy súper fuerte Muere perraco Muere perraco Venga, vamos a por el jefe de los bacon Vamos a cargarnos ¿Qué estás bailando, colega? ¿Qué estás bailando? ¡No! ¡Bailes! Otro, otro, otro Mira, se lo pasa muy bien, eh ¿Te lo pasas bien, chaval? ¿Te lo pasas bien? ¿Te diviertes? ¡Pues muere! ¡Me encanta, tío! Este no se... No se... No está bailando Pero igualmente me lo cargo ¡Oh! Ojo 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 Un momento, eh ¡Ojo! ¡Ojo que entro! Pero es muy pequeñito, ¿no? Es un mini bacon Porque tiene... ¡Ojo! Que se está riendo de nosotros Versus ¡Ojo! ¡Hala! Todo el reto Pero... Te voy a destrozar la vida, colega Eres súper pequeñito Igual me revienta ahora, eh Muere, per... ¡Y sí! ¡Súper fácil, tío! ¡Me lo he cargado súper rápido! Vaya tela Eres un manco tú, eh Vale, acaba de caérsele Eh... Media cueva encima Así que no voy a poder lootearle Vale, vale, acaba de... ¿Qué es esto, tío? Eh... Alguien nos está vigilando ¡Oh! ¡Mira, es el jefe, tío! ¡Me lo quiero cargar! ¡Vas a morir, perrago! ¡Hala, hala, hala! Ojo, acaba de cargarse todo el escritorio, ¿verdad? ¡Hala, lo que acaba de hacer este hombre! Vale, ¿ahora dónde voy, tío? O sea... El jefe ya no está aquí, ¿no? O sea, ya no puedo entrar acá O sí Puedo... Ojo, 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 ojo Vale, pero... ¡Oh! ¿Me lo puedo cargar de manera infinita? Bueno, pues vale Pues no nos lo cargamos otra vez Vamos a por él Me lo voy a cargar de vuelta Vale, 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 vale Cuidado, cuidado, que me mata Vale, fácil, fácil, fácil Vale, muy bien, perfecto Vale Vuelve a aparecer aquí la misma escena Del super chetado Bacon Pero... ¿Dónde está? La verdad que yo pensé que estaba encima de la montaña En esta Estar aquí arriba Ahora, ¿por dónde puedo ir, tío? No voy a volver a entrar, evidentemente Otra vez Porque sería un poco absurdo Pero quiero... Quiero cargármelo, tío Claro, me imagino que esté... Que no lo sé, eh, la verdad En la zona esta Que pone aquí 17.000 Pero claro, 17... ¡Ahí va! ¡Me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Hulk no sabe nadar F por Hulk La cosa, colega, es que no me voy a gastar A ver, todo Quiero 540 cabezas Venga, por dinero Muy bien, gracias por el dinerito ¡27.000 coins! ¡Ay! ¡Qué bueno, ¿no? Me voy a comprar... Confusión, no Esto no puedo, ¿verdad? No me da Me lo voy a comprar Quiero lo de Flamin Noobs Que es quemar noobs 35.000 Necesito 5.000 más Vale, esto Y un poquito más realmente, eh Vamos a comprarnos esto Tengo 34.000 Hay que matar a alguien, va Ya tengo el dinero Me voy a suicidar para llegar antes Porque si no Volver a la isla Es que es un dolor de... Muelas Vamos a decirlo así Voy a comprar Lo de quemar a los noobs, eh Vamos a comprarlo Espérate Era un Power Up, ¿verdad? 35.000 Comprar Perfecto Ahora vamos al inventario Y Power Up Equipar Este... Hola, espérate A ver, ¿te voy a quemar? No, le he dado tiempo ni a quemarse Realmente no me voy a gastar los Robux Para poder acceder a esta zona Porque nada me garantiza Que gastándome los Robux Me voy a encontrar ahí Con el señor Jefe del mundo este La verdad que quería matarlo O sea, me han enfrentado Con un... Una cosa muy pequeñita, ¿no? Yo quería matar a uno muy grande Pues total, al final Son más grandes Los que están en la... En la ladera de la montaña Que el propio jefe de la montaña En fin Mira, mira, mira A ver si hay que... A ver si hay que... Ven, 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 chaval Pero si no arde, tío Pero si no está ardiendo, ¿no? Tienes que... A ver, tienes que arder ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira! ¡No hace falta pegarle! ¡Se muere solo, tío! ¡Miradle, miradle, miradle! A ver... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Se queman solo, tío! ¿Muere? ¡Muere! ¡Mira! ¡Dios! Es bastante creepy, ¿eh? Sinceramente Esto bastante creepy Le puedo quemar Y me marcho tranquilamente ¡Hala! Me encanta, tío Me encanta ¡Me encanta ser un culpado a serlo! ¡Muere! Bueno, chicos Llegados a este punto Yo creo que llega el momento De mandar los saludos A los nuevos miembros del canal Que se hicieron ayer Y antes de ayer Porque no pude mandar saluditos ayer Así que Aquí están los que se han convertido O han renovado La suscripción de miembros del canal Un saludito para Meyercina Saludito para Esteban Espinosa Lilif García Que así no me sale decirlo King Pecado de la Pereza ¡Me encanta el nombre! Luis Alexander Espinosa Erika Alcocer Joan Bernal García Dania Reyes Y Martín Esteban Espero que no se me haya escapado Ninguno La verdad Muchísimas gracias Por haberos hechos Miembro del canal Ya sabéis Abajo en el botoncito De unirte Tienes todas las ventajas Explicadas Cada nivel de miembro Tiene una ventaja asociada Y chicos Yo creo que Lo voy a dejar por acá Porque es que Poco más queda Sinceramente No me voy a gastar más robo Me he gastado ya muchos Así que Pues lo voy a dejar aquí chicos Espero que os haya gustado Muchos vídeos Sabéis Like Ay 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 mi dedo Like a tope por mi dedo Y por el vídeo Madre mía Pobrecito yo Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si os haya gustado No se os olvide Recuerda que si os sigo nuevo Suscribirte para no perderte Ningún vídeo más Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos chicos Adiós Chau Chau